Ella es mi hija y va a ser mi hija para toda la vida. Tú perdiste ese derecho como padre cuando te largaste de esta casa. Entiende que tu papá ya no te quiere, que prefiere a otra mujer que es más importante que tú. ¿Y tú si me quieres, papi? Andrea, buenos días. ¿Eres tan cínico que vienes a ver a tu hija con tu amante? Andrea, por favor, ya hace empezar. Entiende que lo nuestro ya no funcionó. Si no funcionó fue por esta. Y ni creas que yo voy a dejarte ver a mi hija. Andrea, hoy me toca ver a mi hija. Por favor, permíteme verla. Tú perdiste ese derecho como padre cuando te largaste de esta casa. Andrea, por favor, no hagas que nuestra hija sufra por todos nuestros errores. Eso debiste pensarlo antes de largarte y dejarnos a nosotras dos solas. Andrea, yo tengo todo el derecho de arrecer mi vida. Y ni tú ni nadie me lo vas a impedir. Además, ella es mi hija y va a ser mi hija para toda la vida. Por amor de Dios, por favor, entiende eso. Ella no quiere verte porque no eres un buen padre. Ah, o sea, por no aguantar tus berrinques y tus arranques y tus gritos, significa que no soy un buen padre, ¿verdad? Exactamente. A ver, por favor, si no me dejas verme, entro yo mismo a verla, por favor. Voy a ver si quiere verte. Pero si no quiere, no la puedo obligar. Mami, ¿ya vino mi papito a verme? No era tu papá. ¿Mi papá ya no me quiere? Tu papá ya no te quiere porque se fue con otra mujer y nos dejó a nosotras dos solas. Pero él dijo que me iba a venir a ver. Entiende que tu papá ya no te quiere, que prefiere a otra mujer que es más importante que tú. Así que ahora cuando regrese, le vas a decir que vuelva con nosotros y abandone a esa otra mujer. ¿Me entendiste? Ella no quiere verte. ¿Por qué no me quiere ver? No es tonta. Se da cuenta cómo prefieres otra mujer a que a ella. Eso no es verdad. Tú siempre le metes cosas a nuestra hija. Y ¿sabes? Ese es mucho daño. Tú eres el que le hace daño. Perdón, iré a ver a mi hija. Mija, ¿por qué no quieres verme? ¿Por qué tú ya no me quieres a mí? ¿Quién te dijo eso? Tú ya no me quieres porque tienes a otra mujer que amas más. Mi amor, no digas eso. Tú eres la única mujer que quiero en este mundo. Papi, ¿por qué ya no quieres a mi mamá? Mi amor, yo sí la quiero a tu mamá. ¿Y sabes por qué la quiero? Porque me ha dado una hija muy hermosa como tú. Entonces, ¿por qué ya no vienes con nosotras? Mi amor, al principio éramos muy felices. Pero con el pasar del tiempo, había problemas, la falta de dinero. Y las peleas ocasionaron que termináramos. ¿Y tú si me quieres, papi? Mi amor, yo sí te quiero. Eres lo mejor que me ha pasado en este mundo. Y aunque no he sido el mejor papá del mundo, quiero que sepas que siempre estarás presente en mi vida. ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes en los ojos? ¿Estás llorando? Si tan solo pudiera volver el tiempo, cambiaría todo. Todo sería muy distinto. Yo te amo mucho, papi. Bueno, ya basta de cosas tristes. ¿Qué te parece si vamos al parque? Sí. Vamos. Andrea, por favor, permíteme llevar a mi hija al parque. Llévatela. Y perdona por todo esto. Mi hija no se merece el daño que le estoy causando. Gracias. Gracias.